¿Qué piensa el cliente es tener confiabilidad en el producto, tener una durabilidad, porque hoy cuida mucho su inversión. La gente ya la adoptó, ya la gente va perfeccionando su sistema, desde donde poner la bolsa, antes la ponía en cualquier lugar, hoy ya va profesionalizando más el lugar donde va a poner la bolsa, va utilizando, le va sacando las ventajas que tiene el sistema. El sistema tiene muchas ventajas y tiene muchas cosas para ir mejorando, y el productor se va dando cuenta con el asesoramiento de las empresas, que se lo vamos dando nosotros, en el sentido de decir, nosotros hacemos mucha experiencia con clientes, con productores, y después las comunicamos al resto de los productores. Nosotros nos hemos focalizado en decir, mira, todo lo que necesites embolsar, nosotros lo tenemos a disposición. Empezamos con el grano seco, tenemos embolsadoras de grano seco, tenemos las extractoras de grano seco. Después nos vamos al tema de alimentación de ganado, tenemos las embolsadoras quebradoras y las embolsadoras moledoras. Es decir, se quiebra y se embolsa, o se muele y se embolsa. Y lo que incorporamos nuevo ahora es toda la línea de forraje. Nosotros tenemos nuestras líneas de embolsadoras de gran porte, que son de 9 y 10 pies, con motor incorporado, de 230 caballos el accionamiento, que es lo que nos faltaba. Por eso te digo que cerramos todo el ciclo de todo el proceso de embolsado, tanto grano, alimentación de ganado y forraje. El año empezó medio dudoso, siguió malo y después ahora estamos en una situación bastante delicada. Estimamos que si se ordenan un poco algunas variables y el clima acompaña, que bueno, el clima fue uno de los factores determinantes del deterioro que tenemos de la empresa agropecuaria, como la empresa proveedoras de maquinaria agrícola, vamos a arreglar un montón de problemas. Nosotros tenemos mercados muy importantes como es Estados Unidos, nosotros tenemos un distribuidor muy bueno en ese lugar, vendemos una cantidad importante, vendemos en Europa, en Alemania, en Italia, Australia, Rusia, todos los países limítrofes somos líderes también, pero bueno, se van dando condiciones que son buenas en el sentido del tipo de cambio, esperemos que se mantenga este tipo de cambio, no tenga variable, que tengamos un tipo de cambio muy bajo y salgamos fuera de competitividad y hay que ser competitivos afuera, porque a veces no tienen toda la problemática que tenemos nosotros internas. Y la calidad se acompaña también con inversiones en las empresas, las empresas tienen que invertir en el proceso productivo, en cómo vos construís tu máquina, eso hace a la calidad, hace a la eficiencia de producción, nosotros continuamente estamos invirtiendo en máquinas para perfeccionar nuestra fabricación.